¡Hey! Muy buenas a todos aquí Nocturno y bueno gente, hoy os traigo una nueva serie al canal Evidentemente, si a ustedes os gusta y me gusta a mí El cual es Destiny 2, ¿vale? Yo jugué este título, el tema de la campaña Porque es lo que ustedes sabéis que yo juego, porque es lo que más me gusta Yo lo jugué en su momento en... En lo que viene a hacer... Coño, antes de que entrara en Steam gratis, ¿vale? Estaba antes en Battle.net, ¿vale? Y allí la campaña es distinta a la de ahora, ¿vale? Al meterse en Steam, como que han quitado la campaña antigua, ¿sabes? Al volverse free to play Y ya no es la misma, ¿vale? Yo lo cogí en un free to play pero siendo de Battle.net, ¿no? Ahí todavía tenía la campaña Entonces ahora, como que... ¿sabes? Ok, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Pues mirad Voy a jugármela, ¿vale? Porque hace tiempo que no juego y demás Y yo como juego al hechicero Realmente estos dos personajes me dan igual, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Este que es el más feo, la verdad ¿Vale? El titán... Creo... Por ser tía, creo que es de mi hermano Para que ustedes vean Ahí que lo que voy a hacer es borrar el cazador, ¿vale? Me la voy a jugar y lo voy a borrar No sé lo que tiene, ¿eh? Yo sí, quiero borrarlo Y vamos a crear uno nuevo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Pues... Tengo hechicero, ¿vale? El cazador Pero la verdad, el titán ¿Qué hacemos, gente? Tío, tío, es que estoy entre el hechicero y el titán Tío, es lo que más me gusta Es que el cazador no me gusta Yo no uso el cazador para nada El hechicero me tienta Y el titán también Vamos a jugar a titán, ¿vale? En el momento de que diga Me aburro Pues lo que hacemos es Coger el hechicero que tengo, ¿vale? Que realmente no he jugado nada ¿Vale? Cuerpos Vamos a agarrar otro cabello Marcas Humano Exo Ajá Si nunca me he cogido un humano, tío Siempre uso los exos Vamos a ver lo que vemos por aquí Si me llama la atención Nos lo ponemos La verdad es que se va a quedar este de aquí ¿Por qué se quita? Ok Los labios Tengo esto, la verdad Están muy blancos, tío Los labios Color de ojos La verdad Esto es lo típico En que baje que no Los voy a poner como yo los tengo La verdad Que es un verdecito ¿Qué cojones? Hostias 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 No puedo moverte, tío Joder Hostias Madre de Dios ¿Qué coño le pasa en el pelo, tío? Madre de Dios Tío, ¿qué te pasa en el pelo? Casi que le voy a dejar el predeterminado Creo eso, eh Sí Se va a quedar el predeterminado Porque no me gusta Hostias Morado Buah, buah, buah La ceja morada, tío Fuera Fuera, fuera Fuera Hostias Hostias Mira, no me desagradáis ¿Esto qué es? Eh Eh ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mejor voy a quitarlo Vamos a terminar, ¿vale? Ok Ya tenemos aquí creado esto ¿Vale? Y si empezamos por 1050 Antes empezaba de cero Así que nada Titán humano, ¿vale? A ver Esta campaña nueva Que nos da, ¿vale? Es lo que yo no sé Yo no he jugado todavía en nada de lo nuevo ¿Vale? Quiero que han quitado la campaña antigua Para que ustedes entendáis Lo cual No me hace mucha gracia, ¿vale? Porque me gustaba mucho la campaña anterior Y esto de que te lo den ya todos más caíto Como yo le digo ¿Sabes? Porque ya te dan con mucho poder Buenas armas Y no me hace mucha gracia eso Pero bueno A ver si consigue cargar esto, tío No me El juego no me detectaba ¿Sabes? Bueno, la aplicación de grabar No me detectaba el juego, ¿vale? Yo estoy jugando en modo ventana Yo espero que se grabe todo bien, ¿vale? Si no Me voy a cabrear bastante Pero es que no sé por qué no lo coge Ok ¿Qué cinemática nos va a salir? Esta no me salía antes, ¿vale? Porque ya he probado con el anterior ¿Sabes? Para ver lo que nos salía ¿Qué cinemática nos va a salir? ¿Qué cinemática nos va a salir? ¿Qué cinemática nos va a salir? Lo llamamos El Viajero y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero El Viajero tenía un enemigo. Una oscuridad que llevaba a eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio, siglos después del inicio de nuestra Edad de Oro. Esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. Guardián, guardián, alerta, guardián. ¡Ha funcionado! ¡Estás vivo! No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, llevas muerto mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte al agua. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. ¡Deprisa! Vale, vale. Comenzamos como en el anterior, ¿vale? Como al principio. Lo que no sé por qué. Los que ya estaban iniciadas mis partidas han tenido como una introducción distinta, tío. Ok. No me hablé de cuarentena, tío. Escuchadme, no se puede poner el juego más alto, ¿vale? Tendré que editarlo y ponerlo yo más alto. Va, sigamos avanzando. Ok. Cuidado, están por todas partes. Es arriesgado, pero voy a traer más luz. Sistema militar reforzado, listo. Cables desgastados y óxido, listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. No, no, sin duda no se alegran venernos. Ahí hay un fusil, cógelo. Vale, vale, vale. Por algo te traje de vuelta. Perteneces a la clase de titanes. Lo tuyo es la lucha. Así que prepárate. Estamos en pleno territorio enemigo. Guapísimo, tío. No recordaba tan guapo este juego más. Te ves genial, tío. Se me había ido para atrás el pavo y no vea, ¿eh? Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cerca. Los caídos son carroñeros. Piratas alienígenas hurgando entre los escombros de la humanidad. Ok. Coño. Hablando de piratas. Hay un alijo de motín. Cojamos lo que hay adentro. ¿Y estas copetitas? Poca broma, ¿eh? Pero sí, munición no es que me hayan dado mucha. Vale, ya he encontrado cuál es la tecla. Ok. Le meto 4.000 de daño. De locos. Ah, que tengo un jefe. Me encanta. Loot. O en munición. Una de dos, ¿eh? Munición. ¿Cuánto le pegaré con un puñetazo en la cara? Venga, vente para abajo, anda. Que quiero pegarte. No quería tirarte la urqui, la verdad. Pero bueno, ya que estoy... Le he tirado la urqui sin querer que gote. ¿Por qué pegar a puñetazo y anda a tirar la urqui, tío? Curioso. Sigue avanzando. Ok. Intentaré localizar una nave para volar a casa. Atención. Un equipo de incursión de los caídos. Las cosas son peores de lo que esperamos. 145. Me parto el pito. Vamos a cargarnoslo, venga, ya que estamos aquí. Las cosas son el que están young. plexos. Sin proyecto. I�무�as篍pop por parte. Prosper de las 5. No. 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 esto era loot gratis prácticamente porque como se lo habían cargado casi intero La vanguardia. Son de la última ciudad. ¿Dónde estás? Vamos en tu ayuda. Gar, May, si me oís, nos vemos en estas coordenadas. ¿Algo está interfiriendo? Creo que no nos ha oído, pero he localizado su ubicación. Ok, vamos a ver. ¿Dónde estaría nuestra misión principal? Ah, sí. Sí, no, mejor vámonos. Es que muchas veces he dropeado el loot, ¿sabes? Pero yo creo que al estar nosotros la... Como quien dice misión afín principal, como que no nos deja, ¿sabes lo que os digo? Entonces es lo que yo pienso que puede estar pasando aquí. ¿Sabes? Esos vicios cuando tú te los cargas te dan mucha experiencia y demás, ¿sabes? Y armamento suele estar exclusivo. ¡Coño! ¡Coño, muérete! Ok. Gracias a la luz. Pensaba que no había más guardianes por aquí. Oye, he perdido mi escuadra. Necesito refuerzos. Y... Ah, acabas de volver a la vida, ¿verdad? Recibimos tu llamada. Queremos ayudarte. ¡Qué valientes! Me gusta. Menudo primer día te espera. No hice correctamente la exploración del perímetro y ahora... Tengo que encontrar a mi equipo antes de que les pase algo malo. No te muevas. Te llevaré a la ciudad en cuanto termine. Ya he llegado hasta aquí. Déjame ayudarte. Lo entiendo. A nadie le gusta que lo ignoren. Los guardianes sois más fuertes unidos. ¿No es así? Hablas como el comandante Zavala. Adelante entonces. Y alerta. Esto se va a poner feo. Pero seguidme. Y viviremos. No te fallaremos. Seguidme. Seguidme y desaparece. Me encanta. Lo siento las pantallas de carga. Este ordenador es lo que tiene. Tener el juego en un SDD en vez de un SSD. A estas alturas ya se va notando en los tiempos de carga y demás. Aunque el juego también influye mucho en la conexión. Pero vamos. Que no... A mí eso no es un problema. El tema de la conexión. O no debería. Mi hermano que yo sepa no está ahora mismo descargando. Vamos a todo esto. Mi hermano se ha pillado el Valhalla. Y dije que canelita. Me tienta la verdad. Hay un arma en esa taquilla. Seguramente sea mejor que lo que tienes. Cógela y dirígete a mi ubicación. Mierda. Ok. Si hago yo así. Atrás debería salir el vehículo. Cosa que no tengo. Hostia tío. Es que es la verdad. Escopeta. Cañón de mano. No, no, no. Ni de coña voy a ir con una pistola yo. Vale. Tengo mucho equipamiento. Lo que viene a ser guardado. Vale. También tengo mucho dinero y demás de las partidas anteriores. Vale. Que tengo. Vale. Cuando lleguemos a la ciudad. Yo tengo una taquilla. Donde tengo. El tema de. Equipamientos y demás. La verdad. No voy a cogerlos. Voy a jugar como si fuera una partida nueva. Ok. Más que nada. Porque si no. Ya ha empezado Pau. Como que no tiene gracia. Voy a escanear las ondas en busca de señales de mi hipernave. Necesito que me indiques. ¿Qué hay? Algo está causando interferencias. Mi escáner no funciona. Puede que tengamos que hacerlo a la vieja usanza. Analizad. Tengo la fuente de la interferencia. Veamos. ¿Esto de aquí qué hay? No sé. A lo mejor hay luz y coja deja. No sé si le han metido estos nuevos. Por ejemplo. Así de primera no hay nada. A gente que no tiene pinta. Como antes he visto las cajitas. Digo. Hostia. A lo mejor. ¿Sabes? Pero a lo mejor no tienen nada que ver. ¿Sabes? Puede que sea solamente en misiones. Voy a jugar un poquito con las copetitas. Saca a los cajitos de ahí. ¿Cómo se nota que estoy lejos, tío? No mato nada. Acércame a esa antena. Ok. Han alterado la tecnología robada de la ciudad en este lugar. Eso es lo que interfiere con tus escáneres. Los caídos no pueden resistirse a jugar con la chatarra. Se les da bien. Necesito un minuto para arreglar. Distráelos mientras arreglo esto. No es tan difícil ahora mismo lo que tiene. Señal reestablecido. Vaya. No detectes señales de escuadras. Y las últimas ubicaciones conocidas están separadas entre sí. No se separarían a menos que tuvieran grandes problemas. Yo rastrearé a Cass. Tú encuentra a Maid. Te envío las coordenadas. Ok. Ah, vale. Aquí. Perfecto. Dinerito me voy encontrando por aquí y por medio. Me encanta. Ok. Esto me acuerdo, ¿vale? Si te digo la verdad. Cuenta la leyenda que antes los caídos vivían bajo el cuidado del viajero. Pero algo pasó. El viajero los abandonó y su civilización se vino abajo. Han venido en busca de lo que han perdido esperando recuperarlo. Eh, 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 eh. O quitarnos. Es Tim no, eh. Yo, ¿qué pasa aquí? Coño. Ahora que no ven, ahora que no ven, ahora que no ven. Voy y le pego. Me encanta. Bueno, pues vámonos, ¿sí? Había un botón. Ahí está, ese era. Tema del turbito, tío. Ok. Qué gozor, tío, jugar este juego a esta calidad, tío. Sin lag. Yo lo jugué con el anterior PC, tío. Y esto era morta, eh. Parece que los caídos quieren que nos quedemos fuera. O que algo se quede dentro. En la antigua Rusia hay cosas peores que los escoria caídos. Echemos un vistazo a la unidad de control. Está bloqueado con encriptación adaptativa. Vamos a necesitar claves de acceso. Quizá los carroñeros caídos tengan alguno. Ok. Menos mal que control casarro este, tío. Adiós. Adiós. Madre mía, tío. Hola, y la pecerita buena. Tenemos una clave de acceso. Necesitamos dos más. Ok. Bueno, con la moto tampoco es tan complicado. Es muy llevadero, ¿vale? ¿Para qué mentirnos? Hostias. Y al menos, ¿y el viso este no corta loot todo el rato? Tío, ¿por qué ahora utiliza la urti, tío? Esto está fatal, tío. Que el tema de pegar puñetazos esté a la vez que es la de la urti, tío. Está muy lejos eso. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay más enemigos? Voy a por el casarro este otra vez, tío. Tío, es lo más cómodo que hay, tío. Ok Tenemos todas las claves que necesitamos Ahora debería poder desencriptarlo Perfecto Pues nada, vámonos otra vez para acá Ok Lo que sí creo que voy a coger es un vehículo, tío Aunque sea para... Porque creo que no me dan el vehículo hasta bastante adelante Tengo unos cuantos vehículos en el almacén, ¿vale? Y creo que voy a coger alguno de esos Me da bastante miedito, ¿eh? Tenías razón sobre la barrera Los caídos mantenían a la colmena a raya Entonces Maeve tiene más problemas de los que pensaba ¡Deprisa! Sí, sí, deprisa voy Tú tranquilo Es una poderosa oleada de energía de arco No sé qué la provoca Pero ni siquiera se puede cruzar con teletransporte Contacto de la colmena Bueno, 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 bueno Sí, 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 sí Qué bestia, tío la oscuridad ahoga mi luz no puedo reanimarte si mueres aquí curioso ahora estamos que literalmente morimos y nos vamos al carrer ojo, ojo, ojo ok va ahí, quizás su espectro todavía tenga luz yo, lo siento hemos llegado demasiado tarde y yo Cass no he llegado a tiempo había una poderosa maga de la colmena lo hemos intentado no es tu culpa has hecho lo que has podido tenemos los restos del espectro de May seguro que estaría muy agradecida deberías volver al campamento antes de que la maga aparezca de nuevo ok capachão pantalla de carga pensaba yo que les había petado digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? pero no, no pantalla de cargas infinitas me encanta tío, voy a comprar un SSD tío, este camino más porque me desespera el problema es que no hay dinero tío, no hay trabajo ahora esto con el tema del viso un coñazo, tío pero bueno ok, pantalla de carga ahí, 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 ahí ok carta estelar ok, ¿esto qué es? voy a hacer rápido aquí ok no sé yo qué es peor tío si está en pantalla de carga o que me manden para acá es este igual que yo es el nivel 1 ah, está aquí si a tío, digo tío, me la había metido si contara con dos titanes más tendríamos desventudar la luz también tiene límites a veces no se vuelve esa maga de la colmena que has visto se llama Nabota no sabía que la colmena se había extendido tanto deberíamos habernos preparado ahora es demasiado tarde Mayd y Cass sabían lo que había para honrarlos hay que terminar el trabajo hay una reliquia de la edad de oro un superconductor en una cámara cercana según la vanguardia la podemos convertir en un arma el problema es que ese superconductor rebosa energía de arco no podemos acercarnos mucho menos forzar el acceso necesitamos una solución y tengo la corazonada de que nuestros vecinos caídos conocen bastante bien la infraestructura ese era el objetivo de mi escuadra ahora es el tuyo sacude el avispero a ver que pasa me dan un rifle a cambio me encanta ah bueno el rifle me lo han dado por hacer la misión ok ajá no tengo el DLC así que evidentemente no puedo hacer esto ok ¿dónde estaría la misión? ya la he aceptado todavía no la humanidad saldrá adelante nada como tener titanes en la línea de fuego ok un asalto un equipamiento peculiar evento público empieza en esto no me da tiempo a llegar para que mentir no para recuperar fragmentos informáticos información de que el sector perdido ajá he hecho de menos la ciudad y las discusiones sí he hecho de menos esa vitalidad tío ¿tengo que hablar contigo? ¿necesitas algo? sí tío la misión asquerosa tío eventos públicos es que tío es mmm yo lo que quiero es la campaña principal no tenéis que hacerme las secundarias tío a mí el tema de las secundarias me da igual oye 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 se me ha buggeado lo de abajo tío o es cosa mía sí tiene pinta de que se me ha buggeado ok podré estar todo aquí allí sí sobrado sobradito ¿qué armas me han dado todo esto? no sé yo qué mejor tío si es francotirador o la escopetita tío me está desesperando tío lo de ahí va ahí hay un vehículo que me voy a llevar creo que es suyo pero la verdad me importa lo que yo me sea ok vamos a ver no es muy intuitivo ahora mismo el tema de la misión ya que no nos sale marcada lo cual no sé yo si lo que tengo que hacer es coger por aquí y venir al mismo punto de antes o tengo que hacer otra coja tío ok ah no sigo ningún objetivo Un segundito que ojalá lo arreglo bien rápido. Ok, tendré que hablar con el tipo, supongo, ¿no? Porque mira, voy a escoger y me voy a quitar del medio. Y lo que voy a hacer es coger... Y esto no es nada de lo que yo quiera. Aventuras. Ok, esto es lo más semejante a una aventura, ¿vale? Ajen que... Hostia, coño, ajen que aquí al lado. Ah, no, no, que tengo que venir por aquí. Perdonad, agente, es que llevo bastante tiempo sin jugar y esto, la verdad, era antes de otra manera, ¿vale? Antes era una campaña algo más lineal, ¿sabes? No era de este estilo. Vale, pues vamos a meterle cañita, tío. Tenía bastantes ganas de jugar Destiny, tío, la verdad. No los voy a negar, desde luego. Hostia, 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 no me miréis, no me miréis, yo voy para adelante. Hostia, tío, tío, ¿qué pasa aquí? Todos los he matado porque no estaba el objeto, como yo le digo, ¿vale? Este me hubiera preocupado más todavía. Hostia, está allí al fondo, ¿eh? Madre mía. La peña tiene unos nombres bastante curiosos, ¿eh? La verdad, no me interesa pelearme contra ese en solitario. Ok. Ahí arriba. Vamos a subir hasta ahí arriba. Vamos a subir hasta ahí arriba. Hostias Esto tiene tela, ¿eh? Ok No sé ni a dónde me estoy metiendo Para que ustedes vean Ahí, ahí, aquí está Si, está un poquito lejos, ¿eh? Y lo de abajo está bugueado, tío Me está poniendo los nervios Y no se quita ni disparando Vale Tenemos un dilema, es un boss Y tengo que cargármelo para seguir Tú, vente para acá Ok No me dejes avanzar Tiene que haber uno más por aquí Oh, sí, 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 hay uno más Ok Tengo que cambiar el tema del puñetazo, tío Porque Se combina con el de la 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 habilidad La super habilidad Y no me interesa esta Hostia, me he quedado un pelo de una gamba, ¿eh? Ojo Este no es el mejor momento Pero bueno Vale Vamos a tirar para adelante Ok Ok Yo, yo, yo ¿Iayı disema? Tío, está bugeado la puerta de abajo y me está poniendo negro, tío. Perdonad gente, de verdad. Pero es que está tú bugeado, tío. Mira que el juego tiene tiempo y tiene todavía bugs, me encanta. Ya he encontrado un puñetazo también. Espérate. Ah, ya he encontrado el puñetazo. Hostia puta como me ha puesto ese. Ok. Dinerito. Espérate, eh. ¿Es más grande esto, jamás? Ah, sí, ese es un boss. Ok, ok Bueno, no voy a poder Hay varios No hay uno nada más Que es la cosa Es bastante débil Dentro de lo que cabe Y te puede buguear Bastante fácil Ok Perfecto Vale, una vez muerto Ya los otros son Cocer y cantar Pero primero Antes de liar nada Coño, que me tiene que poner a disparar Tonto Tú, vente para acá Ahí, en la boca Coño, tú estás aquí Vamos a ver Madre mía el Bajoca Madre mía De locos Me dan a todo munición De la pesada, tío Ok No sé dónde estoy yendo La verdad Contratos Ok He hecho bastantes contratos Sin querer La verdad Ya he terminado, tío Creo que he venido yo por aquí Pero no sabría decirlo La verdad Sí Aquí, aquí, aquí es Ok Vamos a ver Para salir por aquí Por aquí Sí A un nivel 360 Madre de Dios Yo mejor coger Me voy, vale Quiero coger Y Tío, lo primero A ver si consigo Que es el mes de bug Lo de abajo, vale Y lo segundo A ver si completamos La misión, tío O ve Es que No tengo Más nada Por hacer, ¿sabes? Hacer misiones secundarias O cualquier cosa Así, tío Pero más No tengo Yo que hacer Ok Dinerito para saca Ok Ahí me han rajado Creo que es por aquí Creo que sí Sí Sí, sí Es por aquí Ok Vale Aquí estaría el buen hombre Informa Informo Vamos a ver Vale Esto Evidentemente No va a ganar Estupendo Yo las acepto todas Tío ¿Qué más da? Afirmativo Las que se completen Se completarán Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Ah La mira tenía un desajuste De 3 milímetros Se lo explica todo No lo he completado Del todo En la cosa Pues nada Vamos a volver ¿Hay alguna zona Sin Para teletransportarme Tío Que me pille Allá al lado Pero es que la cosa Es que ahora No sale Ahora No sale Como que No voy a permitir Que sus muertes Sean en vano Se lo debo Ajá Ajá Y bueno, bueno Y este cofre de aquí De gratis De gratis, ¿no? Tío, el tema este de las misiones Tengo que mirarlo, tío Porque me pone de los nervios Que sea tan abierto ahora Antes era más lineal, tío Ahora me pone de los nervios Porque no sé dónde tengo que ir, tío Pierdo mucho tiempo ¿Sabes? Y para el tema de grabar Dije tú Hostia, tío Es que Pierdo mucho tiempo Si estuviera jugando a lo mejor Sin grabar me da igual ¿Sabes lo que os digo? Pero es que Yo es por ustedes Más que nada A ver Por mí al menos Me da igual Ya os digo Yo es que me he pasado La campaña entera Y eso a lo mejor Eventos especiales De esto De bosses Y demás Conta de que me dieran Equipamientos Y A ver Que no tengo yo problema Con el juego A ver Que Con eso Pero tío Esperarse Porque me Me estaba yo Acercando un poquito Más a la mesa Y un poco más Me trago directamente Al enemigo ¿Habrá vuelto a respawnear o no? Vale Dame un segundito Voy a equiparme esto Ok Tengo más Poder Y vamos a ver Contratos No sé yo Que es lo que me queda Tío Del contrato Este ¿Sabes? Que es que no sé Lo que tengo yo que hacer Hacer un contrato Puede ser de esto Por otra cosa Vale Si me meto por aquí Llegaré al final Ahora está cerrado Tío Mira Voy a hacer una cosita Voy a intentar hacer Eventos De esto de aquí fuera Vale Más que nada Para así Probar Aunque sea Yo que sé Uno o dos Tío ¿Sabes? Así Para jugar Y eso Y ya en el siguiente Capítulo Lo que voy a hacer Intenta mirar Tío El tema este ¿Vale? Porque me pone negro Ok Ahí está llevando Otro boss De estos ¿Qué ha pasado? Literalmente Ha desaparecido Literalmente Ha desaparecido Me encanta Quita Hombre Me va a pegar Tu navajazo ¿Estamos tontos o qué? Siete patadas Ha llevado Aquí está Hombre Ok Tío Es que No hay Ni un boss Tío Por aquí en medio Tío No hay nada Me cago en la madre Que me trago Ok Otro bazooka. Bastante curioso, la verdad. Y bueno gente, yo voy a dejar esto por aquí, tío, porque no sé, tío, no sé nada de por qué cojones no me salen las misiones. Ya se ha debugueado, eso es verdad, tío, lo del cartelito asqueroso ese. Vale, voy a meterme un momentito aquí. Y la verdad, tío, el tema este me está poniendo guau. Ay, mi puñetera madre que está, es este tío, la misión. Ok, puedo iniciarla solo, pero bueno. Yo lo voy a dejar para el siguiente capítulo, ¿vale? Más que nada por el tema de que soy bobo, ¿no? Para que mentí. Y yo estaba aquí a mi bola. Yo voy a dejarlo, el capitulillo está por aquí, ¿vale? Si ya tengo los tres poderes desbloqueados, no sé por qué. Lo he dicho, lo he dejado por aquí y en el siguiente capítulo le vamos a dar cañita, ¿vale? Perdonad, ha sido culpa mía. Estaba ahí la misión, tío, para matar a la maca. Y yo soy bobo y ahí a mi bola, ¿vale? Pero bueno, mira, hemos conseguido el bazooka que estaba allí, ¿vale? La mira está rota, tío, me encanta. Y bueno, gente, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os guste Destiny, ¿vale? Tanto como a mí, la verdad, a mí es una serie que me encantará, ¿vale? Porque a mí me encanta Destiny. Yo jugué el Destiny 1, este es el Destiny 2, ¿vale? Y me gusta. Ahora es que no vamos a negar. Aunque le han hecho algo raro en el tema del flip to play por el tema de la campaña principal. Pero bueno, a ver cómo lo jugamos, ¿vale? A ver si me gusta y demás. Y espero no tener problemas, ¿vale? Así que nada, gente. Si os gustó el vídeo, dale like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!